Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalanas Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonías Será clara la aurora, y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodías Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo